¡Bienvenidos a mi gente bonita de Hablemos Arte! Mi nombre es Roberta Villarreal y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me emociona muchísimo y son las tendencias en el mundo del arte para el 2021. No sé ustedes, pero a mí me emociona muchísimo saber qué es lo que dicen los expertos que va a venir y después verlo aplicado en artistas que ya están trabajando para llegar a ellos. Y creo que a pesar de todo lo que vimos en el 2020, o sea, creo que sí se cumplieron muchas cosas de las que se predijeron. Creo que todo mundo sabía que íbamos a cambiar a formatos digitales por completo en algún punto, pero nunca supimos qué tan rápido íbamos a llegar a esto. Pero en fin, antes de profundizar en las 10 tendencias que vienen, te quiero recordar que si a ti te gusta ver... ¡Ay, el camión! Antes de empezar, te quiero recordar que si a ti te gusta hablar de arte, investigar sobre estos temas, descubrir nuevos artistas, sus obras, chismes, videos como estos, no te olvides de darle suscribir aquí al botón de suscribir, seguirme en todas mis redes sociales que me encuentras como arroba Hablemos Arte, que ahí les subo en Instagram, en Twitter, en el podcast, les subo contenido diario, entonces, bueno, una vez dicho todo esto, ahora sí, vamos a empezar. Como vimos en el último video, el último año, en el 2020, trajo muchísimos cambios en todos los aspectos posibles, incluyendo en el arte. El arte pasó a ser el refugio de muchas, muchas personas, el escape de su realidad y de todo esto que estábamos viviendo. Vimos cómo mucha gente pensaba que el arte había llegado a su fin por todas las galerías cerradas, las exposiciones que se cancelaron, gente que perdió trabajos, los museos más grandes del mundo cerrando por completo, pensando en vender piezas súper importantes para su colección, para poder salir a flote, pero inclusive, oigan, el arte no murió, se reformuló. Exhibiciones digitales, artistas emergentes, exposiciones multisensoriales, el arte se ha convertido, creo que en el único medio que hemos podido llegar a socializar, porque nos permite conocer historias, empatizar con artistas y viajar a otros contextos. Y por si te quedaba alguna duda, este año, oigan, vamos a ver todo este replanteamiento, todo lo que pasó en el 2020, lo vamos a ver reflejado ahora sí en carne propia, en artistas que salen a sus estudios a ponerse a trabajar para poner en práctica o llevar a cabo estas tendencias. Prepárate para quedarte boquiabierto, porque estoy segurísima que algún, en algún punto de todo este año, vas a voltear a ver algún tipo de obra o alguna escultura, una pintura y vas a decir, ¡Oh, Roberta tenía razón! ¡Ella me lo dijo en enero 2021! Así que bueno, corre y se va corriendo con la tendencia número uno. Fotografías para la visibilización. ¡Oh, está bien larga esa palabra! Ok, estamos súper acostumbrados a que los medios de comunicación y redes sociales y por todos lados nos pinten estas campañas perfectas y familias perfectas y gente con la vida perfecta. Y por lo tanto, o como consecuencia, cuando volteamos a ver nuestras familias, nuestros círculos de amigos o nuestra vida, decimos, ¡Ah, caray! No es como yo lo vi en ese comercial, no es como lo vi en aquella influencer. Y justo esto, oigan, es lo que artistas como Dina Lawson o Yuri Nagashima están buscando hacer. El visibilizar contextos culturales contemporáneos que regularmente no estamos acostumbrados a ver, porque no es el típico grupo de personas privilegiadas. Así que buenas noticias, prepárate porque el 2021 nos va a traer muchísimo arte que refleja esta diversidad cultural, esta diversidad de núcleos familiares y núcleos amistosos. Vamos con el número dos, los retratos de la generación Z. Esto se los menciono o lo elegimos poner en el número dos porque tiene mucho que ver con el número uno. Así como lo vamos a ver en la fotografía, en la pintura, vamos a empezar a ver retratos de personas que normalmente no eran visibles en otros medios. Es momento hoy en día de darle una plataforma que se merecen a todas aquellas minorías que no han sido representadas. Tonos de piel, estilos de vestimenta, adornos tradicionales, mestizaje cultural y definitivamente la generación Z es un reflejo perfecto de este clash, de esta diversidad entre culturas del occidente, del oriente y así como el consumismo, tradiciones familiares, tradiciones culturales. En fin, aquí les dejo un ejemplo de un artista que a mí me gusta muchísimo, que nos sirve de ejemplo en esta tendencia. Número tres, el expresionismo en el arte digital. Este sí es mi tema favorito porque si alguien de por aquí ya lleva tiempo siguiéndome y me conoce tantito, a mí el expresionismo, hablando del arte moderno, me mueve. Mueve mares y montañas para mí. Entonces ver que vuelve a renacer este... Ah, vuelve a renacer. Que nace nuevamente este expresionismo, pero bajado a la era digital, se me hace mind-blowing. Cristina Cuarles, Matthew Long, Firenze Lai, son solo algunos de los muchos artistas que están profundizando y que están explorando esta nueva ola de expresionismo en su trabajo. Y hay que irnos tantito para atrás porque, oigan, igual que el expresionismo alemán como nace después de la Primera Guerra Mundial por toda esta situación triste, fea, nostálgica que estaban viviendo, hoy nuevamente estamos en lo mismo y estamos dando oportunidad a que estos artistas pongan todo su sentir en un solo trabajo, en su obra, en un lienzo, en una escultura, en una ilustración digital. Recordemos que el expresionista no hace el retrato perfecto, el retrato idealizado y súper detallista. Y guau, qué bárbaro, qué tremenda obra maestra por su perspectiva y detalle. No, porque el artista no sepa cómo hacerlo, sino que no es su objetivo. Su objetivo es plasmar de manera gráfica todas estas emociones humanas que nos llenan por completo en situaciones tristes. Entonces, empecemos a acostumbrarnos a ver estas figuras distorsionadas, colores muy contrastantes y elementos que están llenos de una carga emocional profunda. Número 4, el minimalismo contemplativo. Aquí me voy a ir un poquito más rápido porque viento que me estoy tardando años. Esta, oigan, es una de mis tendencias favoritas porque el minimalismo a mí, ay, no sé, me hace sentir cosas. El objetivo de esta tendencia y de este estilo de arte que vamos a estar viendo es generarnos este sentido de paz, de, ay, limpieza, pureza, mindfulness, todo. El chiste de piezas como estas es que las veas por un lado, que las veas por el otro, puedas contemplarlas y que sientas bonito, que no le tengas que encontrar sentido. Estamos hablando de que pueden ser obras de gran escala para hacernos sentir en este espacio inmerso y de dejar de pensar en lo que hay allá afuera. Entonces, si tú tienes problema con obras que no tienen tal vez tanto mensaje y tanta profundidad y que le puedas encontrar, ay, qué significa este elemento que el artista puso, pues bueno, definitivamente no va a ser lo tuyo. Pero recordemos, ¿en dónde estamos ahorita como humanidad? Es caos, es desorden, es coronavirus y noticias por todos lados. El arte va a ser un reflejo de lo que nosotros como humanos estamos buscando, que es paz, un escape, un refugio. Artistas como Donald Jodd, James Turrell, a mí se me hacen una chulada. Número 5. Aquí es donde se empieza a poner un poco complicado, un poco tricky, porque ¿cómo encontramos el balance perfecto entre ecosistemas naturales y una época o una era digital? ¿Se acuerdan cómo las computadoras trataban de parecerse a estos elementos que veíamos en la naturaleza o inclusive los fondos de pantalla de Windows, que eran estas montañas y estos campos preciosos? Pues bueno, aquí es cuando podemos empezar a reflexionar de en qué momento empezamos a dejar de vivir allá afuera para vivir en este celularcito o en las computadoras, en las pantallas, en lo que sea. Entonces, la tendencia aquí es que hoy en día vamos a empezar a ver esta dualidad entre lo natural, entre el allá afuera, el exterior y traerlo a este mundo digital. Número 6. La escultura kinética o inmersiva. Una de las tendencias, como ya lo mencioné con el minimalismo, que más me emociona es las obras que nada más existen por sentir placer, hombre. O sea, a ver, están muy bonitas, me hacen sentir bonito, check. Durante el próximo año vamos a empezar a ver, justo como lo vimos en el 2019-2020, pero exponenciado a la máxima potencia, estas instalaciones que existen para que nosotros podamos explorar y sentir placer. Todo a través de colores, texturas, formas, sonidos, olores. ¿Ya dije olores? Convertir una obra en algo completo y en algo multisensorial. Aquí podemos poner de ejemplo artistas como Felipe Pantone, Tare Katui, Yuko Mori, entre muchos, muchos más. El chiste de estas instalaciones es que nosotros nos metamos a la obra y no funjamos este rol nada más de espectador, sino que seamos parte de... Número 7, instalaciones digitales, por supuesto. Oigan, este tema, ahí va otra vez la vieja, es mi tema favorito. No, no es mi tema favorito, pero se me hace súper interesante. Roberta, ¿cómo que los renders pueden ser arte? Así como lo escuchaste, ¿quién se hubiera imaginado hace 10 años que un interiorista fuera a crear este espacio que no existía y que ese render, esa imagen, ilustración, lo que fuera, fuera considerado arte. Es un trabajo complicadísimo que se merece su mérito, obviamente, pero hoy en día artistas como Andrés Reisinger y Alexis Crisdow-Low... No, hombre, oigan, es que siempre me regaño porque no sé pronunciar nombres y no, son nombres complicados, pero aquí está en pantalla. Estos artistas crean espacios de ensueño que probablemente nunca van a existir, pero mediante estas herramientas digitales logran hacer lo que una pintura puede, que es que conectemos o que sintamos algo. Porque si hay artistas que usan Photoshop y es considerado arte, pues ¿por qué no podemos usar programas de renderización también? Y aquí te va un bonus de estos renders. Vas a meterte al Instagram de este cuate, Andreas Wanderstedt, porque no, 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 te vas a hipnotizar con su trabajo. Seguramente ya lo has visto o en TikTok o en tu página de Explore, pero su trabajo se me hace hipnotizante, se me hace delicioso. Número 8, ya casi terminamos, no te me vayas a ir, ponte cómodo, agárrale, dale un sorbo de tu cafecito, a tu chebecita, a tu vinito, y vamos con los activistas digitales. Ok, te voy a contar una historia del año pasado, 2020, ay, ¿cuántos ayeres? Que probablemente ya te la sabes. Cuando pasó todo esto del asesinato de George Floyd y que fue un auge tremendo de protestas y gente alzando la voz, muchas personas estaban como, ¿cómo te vas a poner a protestar en medio de una pandemia? O sea, ¿el COVID se te olvidó? Estas conglomeraciones gigantes de personas, ¿qué? Pues bueno, este punto está ligado con eso. ¿Cómo protestas en medio de una cuarentena cuando estamos en pandemia? Aquí está la respuesta. Con imágenes como las de Banksy, el street art, con las canciones como Hair, todos estos posts que vemos en Instagram que tratan de alzar la voz para comunicar un mensaje importante. Esta misma, oigan, es la intención de una artista llamada Vera Holtz que busca hacer manifestaciones muy políticas a través de clips cortos e imágenes en Instagram. Échale una estoqueada para que sepas de lo que estamos hablando y no te quedes nada más con las imágenes que te estoy enseñando aquí en pantalla porque esta señora de verdad que es como un noticiero de izquierda andante. A mí me encanta. Punto número nueve. Oigan, a ver, empecemos a hablar de esto porque te va a gustar. El street art digital. ¿Qué tal? A ver, Rorta, ¿cómo es eso? Recordemos por qué existe el street art, ¿no? Es este medio de manifestación para culturas marginadas. Así comenzó y se fue transformando en mil y un cosas. Arte para las masas con un mensaje de fondo. Pero otra vez, oigan, ¿qué pasa cuando no podemos salir a las calles? Pues las tendremos que ver en Instagram. Y una cuenta que estoy segura, estoy segura que ya la conoces, es la de We Are Not Really Strangers. ¿Quién se hubiera imaginado esa cuenta en un canal de YouTube donde hablamos de la historia del arte? Artistas como Tadasu Taken y Sao Faye retratan mensajes callejeros en fotos photoshopeadas o en clips cortos intervenidos por ellos en un contexto urbano. A mí se me hace genialidad. Creo que es una manera de conectar con muchísimas personas. Es una solución a no poder salir a las calles y seguir haciendo que el arte sea, pues, de todo mundo. Y por último, este sí que no te lo esperabas. Denme un drumroll, denme un drumroll. Aquí merito, aquí merito. Oigan, número 10. Los memes. ¿Cómo te quedaste? Roberto, es broma. ¿Cómo le vas a llamar a los memes? Arte, pues, no, no es broma. Hace algunos días, un amigo me mandó estas imágenes. Que alguien de Twitter pregunta, ¿cuál es la finalidad del arte? Y alguien le contesta. Es una forma eficiente de dejar un registro de las que nos ocurren. Entonces, para esto, le vuelven a contestar y le dicen, ok, ¿y cuál es la finalidad de los memes? Y la respuesta fue la misma. Y se podrán reír todo lo que quieran. Y le podrán encontrar otras maneras de decirme, no, no es cierto. Y un meme no es arte. Ok, estoy muy de acuerdo por el arte. Yo creo que muchos lo vemos como este manifiesto, sí, de lo que está sucediendo en el mundo. Evidencia de contextos, de sucesos, de lo que sea. Pero a través de la técnica y la pintura y la escultura y que tome tiempo. Y más decir, los memes te toman tres segundos y es pura porquería. Pues bueno, recordemos por qué nace el arte. Para convertirse en este lenguaje universal. En que todo mundo entienda de lo que están hablando. Y los memes, oiga, no importa en dónde vivas. Creo que cualquier persona puede entender a lo que se refieren. Los memes han sido la forma más directa y la forma más rápida de consumo. Y que podemos percibir en una imagen. Por más tonto que suene esto. Y por favor, no me llenen de hate en los comentarios. Pero yo veo los memes. Híjoles, que bueno, no importa. De verdad, sí pienso esto. Yo creo que los memes son como esta evolución de las series de pinturas que veíamos en la época medieval. Los trípticos de pintura convertidos a cómics. Porque a final de cuentas, oigan, siguen la misma fórmula. Crear un gráfico ilustrativo para comunicar un mensaje y que todo mundo entienda. O si no, dime tú. ¿Por qué aplaudimos la obra de Liechtenstein después de tantos años? Carissa Potter Carson, Christine Sung Kim, Catalina Boo, Joan Cornela, Liana Fink. Por no mencionar las cuentas de memes que seguimos todos en Instagram. Que cuando te diga que han estado en subastas de arte, no me vas a creer. Pero ese es tema para otro día. Los memes, oigan, son un legado de nuestra historia. Y el mejor reflejo de nuestro estilo de vida. Son fáciles de digerir, son efímeros y de rápido consumo. Así que prepárate para ver tantito de esto en ferias de arte, en subastas de arte, en exposiciones. En fin. Con esto, mi gente bonita de Hablemos Arte, hemos llegado al fin de nuestra lista. Así que quiero que en los comentarios tú me digas cuál fue tu tendencia favorita. ¿Qué artista te llamó la atención o cuál te vas a poner a investigar? ¿Qué opinaste lo de los memes? Que sé que va a generar un poco de debate. Y creo que puede ser un tema que podamos desmenuzar en un próximo video. Díganme si es algo que les late. Sé que es un tema muy tonto, pero creo que hay mucho, mucho como jugo y mucho de dónde sacarle. Porque, pues, tiene sentido. O sea, a ver, no sé. En fin. Ya no voy a echar más choro. Quiero que sepan que si hay algo que me emociona del arte, aparte de la historia del arte, es el futuro de esto. ¿Qué sigue? ¿Cómo nuestro comportamiento va a impactar en el mundo físico del arte, en el mundo digital? ¿Cómo van artistas pudiéndose como acoplar a nuestras necesidades, a nuestros sentimientos, emociones, lo que estamos pasando? Así que, bueno, mi gente bonita de Hablemos Arte, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Les mando un abrazo súper, súper fuerte hasta donde quiera que estén. Y ya saben que, como siempre, Hablemos Arte la próxima semana.